Buenas tardes, Cris. Se ha llegado a ver todo aquí. Gracias, Cofi. ¡Jole! ¡Jole! Mejor, ¿me ven? ¡Jole! ¡Ya, ya, ya! T'has de pujar molt. T'has de pujar al máximo que puguis. Tiles dos al máximo que puguis. ¡Muy! 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 ¡Vaya, doble, tio! ¿Está verme ahí o está grabando o no está grabando? Sí, está grabando.